Hola, bienvenidos a un episodio más de Invencibles, una historia incluyente. Hoy nos encontramos en la comunidad de Teacaque para confirmar que las escuelas del Estado de México somos incluyentes. Estamos en la telesecundaria Doctor Gustavo Vaz para conocer la historia de Cris, un niño con el espectro autista que nos confirma que con pasión todo es posible. Acompáñenos a conocerla. Música Bueno, mi nombre es Cristófer Luis Pérez García y actualmente tengo unos 15 años. Así como tal lo que me gusta hacer sería tocar el piano, estar con mis amigos De vez en cuando estar con el teléfono, escuchar música Pues siento que todo el estrés que tengo por el hecho de que estoy en la secundaria Ya voy a salir, ya voy a entrar a la prepa Siento que todo eso se desvanece Pues me siento muy bien O sea aquí se puede sentir mucho lo que tenemos en el texto que es de lo del tema de la inclusión Aquí se siente mucho eso Primero mis maestros sería que de verdad son mucho de apoyarme Y sí se ve mucho que sí Bueno a un alumno sí le conviene estar en esta escuela más que nada por Yo digo los profesores que son asombrosos Como por ejemplo la maestra Feli que siempre me apoya con los trabajos Igual la maestra Jan sí que Que bueno así describir lo que ha hecho conmigo Pues en una palabra no sería posible por el hecho de que Ella me ha apoyado bastante Igual los maestros y los compañeros me apoyan Yo soy invencible Hola qué tal mi nombre es Sofía García y hoy les quiero hablar de Christopher Luis Pérez García Es un chico que tiene autismo tipo 1 y que el día de hoy es un grande de la música con el piano Les comento que en un principio Christopher pues lo deseamos mucho, lo buscamos mucho Tardamos 4 años y finalmente llegó, felices todos de la vida en casa Pues muy contentos a su llegada Llega la etapa del preescolar y pues lo ingresamos Yo no le veía absolutamente nada de diferencia Él es un chico muy tierno Nunca nos mostró, bueno no quise ver en ningún momento que él mostraba algunos signos Simplemente pensé todo el tiempo que él iba a llevar proceso un poquito más lento de su aprendizaje Pero que finalmente lo iba a lograr sin ningún problema Sin embargo en preescolar, en primero Yo veía algunas situaciones que no me checaban Pero pues no quise darles importancia Simple y sencillamente no le quise dar importancia Siguió el curso, es más, yo pensé, yo decía Mi hijo va, tiene tanta capacidad que lo voy a meter a una escuela de alto rendimiento Entonces lo saqué del preescolar normal Y después se fue a un preescolar de alto rendimiento Y pasó el segundo y el tercer grado sin ningún problema Pero ya estando en primero, de primaria En esa escuela de alto rendimiento Me empezaban a llamar que tenía algunas actitudes diferentes Y bueno para mí ya era fastidioso y era un poco molesto Sin embargo, pues ahí íbamos, íbamos, aguantábamos, aguantábamos Porque mi hijo puede, mi hijo va a lograr eso y mucho más Sin embargo la situación nos llevó a tal extremo Que nosotros decidimos, yo ya no quería que me llamaran la atención Entonces decidí sacar a mi hijo de la escuela Y lo ingresé a una escuela que se llama Coronel Filiberto Gómez Y en esa escuela hay muchísimos niños, son mil niños Entonces yo dije, ay, nadie se va a dar cuenta de si tiene buenas o malas actitudes Entonces fue lo que me imaginé Entonces llegamos a la escuela Él empezó nuevamente el segundo año Nosotros salimos de la escuela a mitad de año Entonces ya cuando se ingresó Entró Y yo sentí alivio, ¿no? Porque ya no me iban a estar llamando Sin embargo, al mes de que él entró a la coronel Me habla su maestra de grupo Y me dice, este, vemos que Christopher tiene algunas diferencias Aquí en la escuela hay un grupo Este, un servicio que se llama USAER Y me explicó de qué se trataba Pero yo dije, bueno, yo ¿Quién les dijo que yo necesito de USAER, no? Entonces En algún momento Pensé yo En algún momento van a saber cómo tratar a mi hijo Y cómo lidiar con chicos diferentes Yo no sabía Ni siquiera que existía el autismo Fue muy difícil Muy difícil Porque como les repito Yo pensé que mi hijo Iba a ser un gran, este, futbolista Este, yo lo iba a impulsar Teníamos todas las ganas y todas las energías Porque él iba a llegar muy alto, muy alto O sea Él iba a ser un grande En lo que fuera iba a ser un grande Cuando nos dan el diagnóstico Pues nos venimos para abajo Nos venimos para abajo El proceso fue muy Pues como cualquier proceso, ¿no? Que tenemos que empezar a trabajar Tenemos que empezar a, este A trabajar E ir canalizando todas las energías Este, y hemos avanzado En todas las áreas Y esto, mucho se debe A que en el área de USAER Desde un principio Nos fueron canalizando Nos fueron guiando Nos fueron acompañando A nosotros como familia Nos dieron, nos dieron asesorías Y que eso fue importantísimo Nos fueron guiando Así como poniéndonos el caminito Y nosotros íbamos guiándonos por el camino Fue así que empezamos A, este, a buscar diferentes Actividades para él Por recomendaciones de USAER Fui con el maestro de Bellas Artes Le expliqué Cómo iba Qué características tenía Bueno, ya tenía un diagnóstico Y el maestro Me dijo muy amablemente Este, yo lo voy a tomar Yo voy a trabajar con él Como cualquier otro compañerito Como cualquier otro alumno Sin embargo Este, vamos a Este, a ver El avance que pueda tener él Y ya Buenas tardes Mi nombre es Enrique Flores Soy pianista, licenciado Soy el titular de De la clase de Christopher Soy docente en la Escuela de Bellas Artes De Jocotitlán Y promotor de arte En la coordinación R-003 De Atlacomulco Conocer a Christopher Ha sido una gran experiencia Siempre he tenido la idea Que el piano es para todos Cuando Christopher llegó conmigo Llegó con una inocencia Una inocencia que yo me encargué De transformar En lo que ahora Christopher trabaja En ese proceso que ha hecho Trabajar esa inclusión Esa expresión a través del piano Lo que él ha desarrollado La técnica que hoy ejecuta Para mí ha sido una tarea Muy fundamental Lograr que Christopher Pueda expresar sus sentimientos A través del piano Cada nota Cada tecla que él ejecuta Es muy fundamental Para que él lleve ese manejo De sus emociones Para que él pueda expresar A través del piano Y que el piano se convierta En ese medio de expresión En ese medio de expresión Donde él le va a comunicar Al mundo Qué es lo que siente Qué es lo que piensa Y me da mucho gusto Por Christopher Que él haya adoptado Esta gran herramienta Que a él le guste Porque esa ha sido Otra de mis funciones Que él se enamore De lo que hace Que venga gustoso A su clase de piano Es muy importante Así como Christopher Ha desarrollado Esas habilidades Ha construido Sus sueños Que también Los niños Los jóvenes Se acercan A este maravilloso mundo Del arte Porque es un mundo En general Es un mundo Que los va a alejar De las malas compañías De los vicios Y qué mejor que el piano Qué mejor que el arte En las escuelas De bellas artes Los estamos esperando Mi nombre es Yansiri de Jesús Sánchez Soy maestra de apoyo De la USAER Número 197 Trabajo con los docentes A diario Ellos Debo mencionar Que son maestros Muy flexibles Entonces son docentes Muy proactivos Docentes que les dan La información Y ellos la llevan A los alumnos La llevan directamente Ellos son maestros Preocupados Desde antes Para trabajar Con los alumnos Ellos preguntan Qué alumnos vienen Para trabajar con ellos Y ellos estar preparados Con la antelación También cabe rescatar Que el trabajo En colaborativo Se ha dado De muy buena forma Desde el directivo Y con los docentes Los docentes Colaboran diariamente Preguntan Pero sobre todo Se ha desarrollado Esta autonomía En ellos Ellos solicitan Las asesorías Solicitan El acompañamiento Y nos organizamos Para realizar Los acompañamientos Dentro de las aulas Derivado de las asesorías Que se les proporcionan Ellos Han generado Esta autonomía Como mencionaba Anteriormente Porque han aprendido A aplicarlo Dentro de secuencias Didácticas Y en la práctica Educativa Han presentado Dificultades Y ante estas dificultades Las resuelven Por sí solos Mi nombre es María Félix Morales Trujillo Yo les voy a platicar Un poco De cómo ha sido Su desarrollo De Christopher En el grupo Christopher Cuando llegó Era un niño Muy apático Era un niño Muy tímido Era un niño Que no se incluía Con sus compañeros En el trabajo Después de De 15 20 días De trabajo Él se empieza A incluir Con sus compañeros Cuando me Dicen Que era un niño Con autismo Yo Ya tenía yo El referente De que Cómo se comportaban Estos niños Mi sorpresa Fue que Christopher Se incluyó Muy rápido Y no presentó Este Muchas características De lo que decía En el grupo Este Es muy querido Por sus compañeros Se incluyen Todas las actividades Es capaz De resolver Desde una suma Una resta Hasta una ecuación Es capaz De llevar a cabo Un experimento Es capaz De llevar a cabo Este O de resolver Una prueba Para mí Christopher Es un Alumno Este Muy querido En el grupo Es un alumno Muy capaz Es un alumno Muy inteligente ¿Sí? Las dificultades Que yo he notado En Cris Han sido Solamente De coordinación Pero son mínimas Me imagino Que es por la música Que él ha desarrollado Sus potencialidades Que él ha desarrollado Todas esas capacidades Es un niño Es un niño Muy carismático Y siempre Tiende a Dar lo mejor De sí Es un alumno Que siempre Trata De hacer Su mayor esfuerzo ¿Sí? Y siempre Está compitiendo Con sus compañeros Por lo que Por lo que resta En cuanto a los compañeros El grupo Pues también Lo ha incluido ¿Sí? Gracias a que Estamos en colaboración Con el trabajo De USAER Las maestras De USAER Pues siempre Han estado Al pendiente De nosotros Y nos han sabido Impulsar Tanto a mí Como maestra Como a los compañeros Para Este Saber Cómo tratar A este alumno Christopher Lo veo Lo veo feliz Y para mí Eso es lo más importante Que él se sienta feliz Que disfrute Lo que haga Y para eso Todos los días Nos estamos Preparando Lo estamos Impulsando Lo estamos Acompañando Porque al final de cuentas Este es un trabajo De él Que tiene mucha gente Tiene Todo un grupo Este Que Se esfuerza Porque él Todos los días Sea una mejor persona Christopher Eres un grande Eres una persona Muy sensible Te amamos muchísimo Eres luz Donde te paras Y Dios Siempre ha estado Con nosotros Y siempre lo va a estar Edomex Decisiones firmes Resultados fuertes Eres un poco más Eres un poco más Gracias.